Invierto tiempo también feria en los vicios Yo solito me aventé al desperdicio Sé que ya nada es como en el inicio Amá, le debo un lo siento aunque nunca se lo he dicho Mi jefe al parecer no se encuentra satisfecho Con lo mucho, con lo poco que he hecho Hablando de emociones, lo que queda de mí Tan solo son desechos, lo que resta de memoria La utilizo para recordar esos pares de pechos Ya dimos mil vueltas, dicen que fueron en vano Más no los miro aquí cerca, me preocupa que causen preocupación Alejo a quien las provoca, siempre tengo precaución Si hay alguna situación imprevista, nos desviamos del guión Luces cámara y espero que estén listas La vida pone trampa, siempre caigo en la misma Forma de ser distinta, cambia hasta mi carisma Causa de situaciones que lograron convencerme De que la cosa no era sencilla Aún así no me detengo Estando en la oscuridad Es donde mejor se brilla Soy un hijo de la verga Y ustedes de pastilla, raperos de pacotilla Cada fin de semana El demonio me pica las costillas Y me oía el invierno Ya me acostumbré a lidar con gente pendeja Que tenemos desacuerdos Hay cicatrices en mi pecho Lo que aún me duelen cuando abundan los recuerdos Ya no soy la misma persona Algunas cosas cambiaron y la verdad me impresiona Sé bien que el tiempo no se estaciona Hay lágrimas en mis ojos y yo solito me grito reacciona Recuerda tu maldad y que el karma no perdona Enseñase a valorar lo que la vida proporciona Sea bueno o sea malo hay que tomar las ventajas Aunque el corazón ya solo se amortaja Si demuestro sentimientos Me encuentro en desventaja Odio los cigarrillos Pero a veces necesito la forma en que me relaja No volví a ser el mismo Después de recorrer las orillas del abismo Y que una chica mirara como nunca habían podido Es horrible sentir que sangras por dentro Y saber que no es cierto Que te den por muerto Como que a otra persona le brinden el sentimiento Que un día te pertenecía Y que todo pendejo creías que nunca terminaría Y ahora que tal Sentiste el mal Y aunque fue temporal No volvió a ser igual Y ahora que tal Sentiste el mal Y aunque fue temporal No volvió a ser igual Y Es el L TNR TNR No volvió a ser igual No volvió a ser igual